Música ¿Queréis entrar? ¿Sí? ¿Queréis vivir aventuras? Sí ¡Papá! Todos aquellos que quieran vivir aventuras y ser protegidos por mí vuelven a entrar a la carroza ¡Corre, corre! No me lo llevas la nana al coche ¡Venga, sube! ¡Sube! Yo ahora subo más tarde, venga ¿Están todos cómodos? ¡Pasen, pasen! ¡Adelante! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Aquí ha empezado! ¡No sabía! ¡Déjame! 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 ¿Estamos con un punto para empezar entonces? No sé de qué estaban hablando. Bien, no pasa nada, no hay prisa. Aguardaremos con calma. Aguardaremos aquellos que queden por venir. ¿Todo bien por aquí? ¡No se preocupe! ¡Yo le rescataré de esa lujería! ¡Encontraré la solución! ¡No vas a vencerme, Berlín! ¡No se preocupe! 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 Me estoy quedando un poco delgado. Un poco delgado, pero eso es normal, Sancho. Corremos mucho por los valles, por los desiertos, y por todas las zonas donde nos encontramos nuestros enemigos. Es normal que adelgacemos un poco. Después de todos los palos que nos dan... ¡Madre mía! ¡Hola, bella dama! ¡Ahí está! ¿Sigue encantado esto? ¡Sí! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! Tiene que encontrar una forma de deshacerse de ello. ¡Es muy peligroso! Disculpe, es que estaba siempre un poco... ¡Pero yo le protegeré! ¡No se preocupe! Tienes que dejar de leer esos libros. Un día te enseñaré a leer, Sancho. Es muy interesante. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Dicha! ¿Qué tal? Esta carroza es muy grande. Puede caber todo el mundo. Muy bonita, pero extraña, la verdad. La verdad. La figura va a tu leves ahí. ¡Hola, Dicha! 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 ¡Hola! Tiene que dejar los libros! ¡Sancho! ¡Uno te preocupes tanto! ¡Pero el corazón es alguna vez! ¡Te los enseñaré! ¡Hola! ¡Hola, Dicha! ¡Hola! 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 Y así, del poco dominio y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. ¡Alifanfarón! ¡Frestón! ¡Amarís de Gaula! ¡Molinos gigantes! ¡Gallalbases malditas! ¡Dios mío, mi cabeza! Perdonan vuestras mercedes mis atrevimientos. Y yo he convencido a un hombre de bien, aunque no muy cultivado, que digamos, ya sabéis que no ha estudiado mucho. Os presento a Sancho Panta. Él es mi fiel escudero. ¡Juntos! ¡Vamos a recrear todas mis aventuras y hazañas alumnos de este, como ya he dicho, artefacto extraño! ¡Que me recuerda a mi fiel caballo Rocinante! ¡Ay, Rocinante! ¡Rocinante, qué hermoso caballo, la verdad! Bueno, Rocín flaco y viejo. Miren vuestras mercedes. Me dispuso a servir a mi amo, ya que me prometió pagar mi visaéreo de escudero. Y que algún día sería gobernador de una ínsula. No soy un hombre, bonachón, realista, que ve las cosas como son. Y por eso siempre acompaño a mi amo para intentar disuadirle de que se metan demasiados problemas. De todas formas, estoy viendo que varios de nuestros escuderos de aquí son fieles e inteligentes. Por eso, voy a probar a hacer algunas preguntas. Veamos. ¿Alguien sabe con qué se escribían los libros de mi época? ¡Con una culpa! ¡Exactamente! ¡Con plumas! ¿Creéis que era una tarea fácil? ¡No! Imaginaros estar escribiendo hasta un libro de mil páginas mojando en un tintero. Era una tarea muy difícil, la verdad. Y decidme, ¿cómo se llamaban los ropajes de la época? ¿Alguien lo sabe? ¡Armaduras! ¿Qué es esto? ¡Armaduras! ¡Es una camisa con chorreras! ¿Y esto que tengo aquí? ¡Por la pelera! ¡No! ¡Esto es un sombrero! ¡Esto es un yelmo! Y veamos. ¿Sabéis qué es esto? ¡No lo confundáis con falda! ¡No es una falda! ¡Se llama calzón! ¡Y no lo confundáis con calzoncillos! ¡No es lo mismo! ¡No es un sombrero! ¡No es un sombrero! ¡Ya bueno! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!